La sinusitis se refiere a la inflamación de toda la mucosa que recubre a los senos paranasales. Los senos paranasales son cavidades que se encuentran en el esqueleto facial y su función es aumentar la resonancia de la voz, proteger al cerebro de traumatismos craniocefálicos, humedificar el aire que respiramos y disminuir el peso del esqueleto facial. Nosotros dividimos a la sinusitis en sinusitis aguda y sinusitis crónica. La sinusitis aguda es aquella que dura menos de 10 días y la sinusitis crónica es aquella que dura más de 3 meses. Dentro de la sinusitis aguda, las causas más frecuentes son infecciones virales y bacterianas. Dentro de la sinusitis crónica, lo más frecuente es que esté asociado a algún proceso alérgico o autoinmune que cause pólipos y en ocasiones tampoco causan pólipos, pero está asociado a una gran neosinofilia. Los síntomas más frecuentes son congestión nasal, en ocasiones obstrucción que puede ser mayor de un lado de la nariz que del otro, mucha secreción nasal, en ocasiones también hay descarga posterior, eso quiere decir que el paciente siente que está tragando un moco continuamente, puede llegar a ver dolor de garganta, malestar general y también se puede asociar con fiebre. Dolor de cabeza y pesadez de la cara, sobre todo al agacharse sienten como si los ojos se fueran a salir. Para detectar este padecimiento, lo preferible es asistir con un especialista para poder realizar una evaluación completa. Nosotros revisamos la nariz, sobre todo utilizamos el endoscopio para a través de visión directa ver qué es lo que está pasando dentro de la nariz y ver los drenajes de los senos paranasales. El otro estudio que nos ayuda a nosotros ver más profundamente el padecimiento es la tomografía de senos paranasales. Este es un estudio de imagen que nos ayuda a ver la estructura ósea y el contenido que existe en los senos paranasales.